hola qué tal hola muy bien mira de nuestro viaje es un sitio que teníamos hace mucho tiempo que queríamos venir y todavía no nos habíamos decidido y nos ha sorprendido gratamente ha superado nuestras expectativas tiene cosas espectaculares están del orden de sitios más famosos machu bichu ancor wad pues hay cosas que son muy parecidas a estos dos sitios y luego sobre todo la gente es muy amable y nos hemos sentido muy seguros y como en casa además queremos agradecer a ana desde la agencia que desde el primer momento nos preparó todo muy bien y a nadie que ha sido nuestro nuestro chofer acompañante asistente y con el que hemos aprendido un poco de cingales en un poco de español y que siempre nos ha tenido muy bien muy bien atendidos muchas gracias